Hola, soy My Cosmetics Surgery y voy a conversar con Iriandi, bienvenida, que viajó desde Texas señores hasta acá, hasta Miami para tener su cirugía con el Dr. Jeffrey Lagraso, que además yo le decía que fue mi doctor. Y un dato más que no puedo dejar de dar es que ella llegó de Cuba hace solamente un año y ya pasó por la maquinita, así que muchas felicidades Iriandi. Y cuéntame, ahora sí, ¿cómo fue el proceso? ¿Quién te habló de esta clínica? ¿Cómo resolviste todo? Yo siempre desde Cuba nos veía, sí, la seguía, veía los programas de ustedes, de Susana, y ya después de estar aquí, cuando llevaba como cinco meses, ya entonces hice mi cita y lo programé para diciembre, era la fecha que yo quería para que el nuevo año ya estuviera ya lista, y pues así fue. Me hice una tomate con lipocontranfer. ¿Cuántas áreas de lipocontranfer? ¿No recuerdas? No recuerdo. Bueno, no importa. ¿Suficiente para poder transferir la grasita? Sí. Claro que sí, pero también hay que aprovecharla, eso no se puede votar. ¿Eres madre, Iriandi? No. Desafortunadamente yo no puedo tener bebé, pero bueno, no pasa nada. No importa, pero ya te hiciste tu cuerpazo y ya recibes el año nuevo con todo hecho, sin preocupaciones. Para las personas que a veces nos dicen, no, pero a mí no me gusta quedarme en diciembre por la fiesta, señores. Es verdad. Pasas la fiesta con tu fajita, quizás un poquito incómoda, pero ya en enero estás ready, ready para disfrutar. Y si, bueno, si por Texas no hay mucho verano, que yo creo que sí que cuando es verano, es verano, y cuando hay frío hay mucho frío, si no, vienes para Miami a exhibir el cuerpazo. Sí, yo siempre vengo para aquí cada tres meses. Ah, bueno, perfecto. Es verdad el verano aquí. Es que Miami es igualable, ¿verdad? No tengo nada en contra de las otras ciudades. Hay alguien por aquí que no me acompaña en esa afirmación, pero bueno, a mí sí me gusta mucho Miami. Y bueno, aquí estamos nosotros. Michael's Medical Theory está en Miami, tenemos dos locaciones, así que aquí te esperamos en cualquier momento. ¿Cuántos días tienes hoy? 12 días. 12 días ya, ya la parte más complicada, que son los primeros días. Sí, ya la pasaría. Los primeros días fueron un poco difícil, pero ya, luego todo voy pasando y me siento ya súper bien. Las mujeres somos guerreras, claro que sí. Y la familia, ¿te apoyó? ¿Sabes que estás acá? Sí, mi familia está en Cuba, todas, y me han apoyado mucho, principalmente mi esposo, que es el único que tengo aquí, me ha apoyado incondicionalmente. Gracias a él le he salido de todo porque él ha jugado un papel fundamental. Bueno, pues saludos para el esposo, saludos para la familia de Cuba también, que seguro nos van a ver porque yo sé que nos siguen muchas personas desde allá. Y bueno, pues aquí estamos con otro resultado espectacular del Dr. Jeffrey Lagraso y Andy. Para estos muchachos que nos ven, ¿qué les puedes recomendar para que vengan, para que no tengan miedo? Que no tengan miedo y que es muy recomendado el Dr. Jeffrey Lagraso y miedo. Bueno, pues ahí está. Hay que hacerse su cuerpo. Ahí está la información, señores. La clínica número uno de toda la nación. Puedes venir, puedes evaluarte completamente gratis. Y la vía más fácil de hacerla es llamando por teléfono. ¿El numerito? 305-264-9636. Y cántalo para que esto te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics are good.